8 Cuevas Naturales Más Grandes y Maravillosas del Mundo Cuando pensamos en cuevas, nos imaginamos cómo de generación en generación, el hombre ha vivido en muchas de ellas y dejado sus huellas. Hay muchas maravillosas cuevas naturales también, que se niegan a ser disuadidas por la invasión del humano y sostienen tales misterios que aún no se revelan. Número 8 Cueva de Fingal, Escocia La cueva de Fingal situada en la isla de Estafa en las hébridas interiores, es una gran maravilla para cualquier explorador. Está construida enteramente de columnas de basalto que son articuladas de forma hexagonal. Las columnas proporcionan una pasarela cruda para los exploradores, y los llevan más profundo en el interior. Formado a partir del gradual enfriamiento, y la solidificación en las superficies superior e inferior de la lava solidificada, que dio lugar a la contracción y la fracturación. La forma única de las paredes puede ser comprendida desde el exterior. El techo arqueado y el tamaño de la cueva, junto con los ecos de las ondas, crean el ambiente de una catedral en el interior de esta cueva con vistas al mar. Número 7 Cavernas de Sonora, Texas Denominado como uno de los sitios más bellos de América, a menudo se dice que no hay margen para exagerar la belleza de las cavernas de Sonora, incluso para los tejanos. Esta espectacular cueva con un sendero natural tiene una impresionante variedad de formaciones de cristal, con estalactitas que se encuentran en gran abundancia. Las estalactitas muestran una pureza y complejidad rara, y a menudo una gran densidad, dando a la cueva una belleza sorprendente. La formación más famosa de la cueva llamada La Mariposa fue destrozada por un miembro de un grupo de turistas en 2006. Por suerte, las formaciones siguen creciendo en la cueva, y hay posibilidades de que su reparación se dé pronto. Número 6 Sótano de las Golondrinas, México El Sótano de las Golondrinas es un destino de espeleología vertical, muy popular en México. Formado por la erosión del agua en una falla en una planicie de piedra caliza, tiene una forma cónica. Las paredes de las cuevas tienen agujeros que proporcionan refugio a los vencejos de cuello blanco que son familiares de las golondrinas y los colibríes, así como los periquitos verdes. La boca elíptica se abre al más grande eje de la cueva conocida en el mundo. Es un agujero gigante, lo suficientemente grande como para tragarse uno de los enormes rascacielos en la ciudad de Nueva York, en su totalidad. Amantes de los deportes extremos van a esta cueva de espeso follaje de caída libre y salto base. Número 5. Cañón del Antílope, suroeste de Estados Unidos. La tierra del Antílope de la Barranca de Navajo cerca de Páginen, Arizona, es una ranura de cañón formado por la erosión de la piedra arenisca de Navajo. Los pasillos profundos y los bordes lisos forman un relieve característico que fluye en la roca, que tiene estrías de diferentes tonos de rojo, rosa, naranja, etc. Estos colores se vuelven más vibrantes en el cañón del Antílope superior durante los meses de verano, cuando los rayos directos del sol irradian desde las aberturas de la parte superior del cañón. Los colores y las vigas son más moderada en el cañón del Antílope inferior. Los turistas se sienten atraídos principalmente a los efectos monocromáticos vivos de la Barranca superior del Antílope. Además, los fotógrafos frecuentan tanto el cañón superior, así como el cañón inferior con arcos de piedra en espiral. Número 4. Cavernas de Mármol, Chile y Argentina. Las Cavernas de Mármol en la Patagonia, es un conjunto de islas insuales con aberturas interesantes en cavernas, columnas y túneles construidos en monolitos de mármol, formadas por la acción del oleaje por el Lago General Carrera. Un barco puede pasar a través de estas cámaras de la cueva y darse cuenta de que hay, de hecho, el cielo en la tierra. Es testigo de la turquesa del agua y los diferentes matices de azul y gris, en los patrones de remolinos de las paredes del laberinto. Como la luz del sol brilla sobre las paredes con cristales brillantes, los colores aparecen vivos y luminosos, que, junto con las aguas azules brillantes, crea una experiencia visual inolvidable. Número 3. Cuevas de Algarve, Portugal. Estas hermosas cuevas, grutas y oquedades, talladas en piedra caliza se pueden encontrar en la costa de Algarve, la región más meridional de Portugal continental. Estas cuevas se encuentran principalmente alrededor de lagos, y se puede acceder con la ayuda de barcos de vela ligera. Algarve Benágil es una de las más famosas y bella entre estas cavernas, que adornan las playas aisladas. Las formaciones rocosas complejas, las dimensiones y texturas, además de la gran variedad de tonos de arena, hacen de estos una experiencia impresionante y pintoresca. Con la filtración de la luz siempre cambiante a través de los agujeros y el agua cristalina, se puede observar un paisaje maravilloso. Número 2. Cueva de Hielo cerca del volcán Mutnovsky, Rusia. Todo lo que sabemos acerca de la maravilla, cuevas de hielo cristalino en Austria, Islandia y otras partes del mundo. Sin embargo, la Cueva de Hielo en la península de Kamchatka, cerca del volcán Mutnovsky, es uno de una clase, ya que casi da vida a una especie de fuego y hielo. Está tallada en un glaciar por un río subterráneo, que tiene su origen en un manantial caliente que sube desde el volcán. Las capas de nieve compactada construyen las paredes y el techo de la cueva. Los colores vivos y las luces se pueden ver dentro de la cueva, radiante por el techo casi transparente y ventanas heladas en las paredes. Cualquier luz encendida dentro de la cueva se destaca por las ondulaciones, causadas por la erosión de agua tibia. Número 1. Cueva Sondong, Vietnam. La cueva Sondong es la más grande del mundo, formada por la erosión de la piedra caliza por debajo de las montañas por el agua del río, y haciendo que el techo se derrumbe, creando así un enorme claraboyas natural. A pesar de que tiene millones de años de edad, no fue sino hasta hace muy poco tiempo que llamó la atención del mundo. La cueva esconde todo un mundo dentro de él, con su propio río, la selva y el clima. Algunas de las estalarmitas más altas del mundo se encuentran aquí. La cueva solucional tiene una gran pared de calcita llamada la gran muralla de Vietnam, detrás de la cual se encuentra anormalmente grandes perlas de las cavernas del tamaño de pelotas de béisbol. 8 Cuevas Naturales Más Grandes y Maravillosas del Mundo Cuando pensamos en cuevas, nos imaginamos como de generación en generación, el hombre ha vivido en muchas de ellas y dejado sus huellas. Hay muchas maravillosas cuevas naturales también, que se niegan a ser disuadidas por la invasión del humano, y sostienen tales misterios que aún no se revelan. Número 8 Cueva de Fingal, Escocia La cueva de Fingal situada en la isla de Estafa en las ébridas interiores, es una gran maravilla para cualquier explorador. Está construida enteramente de columnas de basalto que son articuladas de forma hexagonal. Las columnas proporcionan una pasarela cruda para los exploradores, y los llevan más profundo en el interior. Formado a partir del gradual enfriamiento, y la solidificación en las superficies superior e inferior de la lava solidificada, que dio lugar a la contracción y la fracturación. La forma única de las paredes puede ser comprendida desde el exterior. El techo arqueado y el tamaño de la cueva, junto con los ecos de las ondas, y se puede acceder con la ayuda de barcos de vela ligera. Algar de Benágil es una de las más famosas y bella entre estas cavernas, que adornan las playas aisladas. Las formaciones rocosas complejas, las dimensiones y texturas, además de la gran variedad de tonos de arena, hacen de estos una experiencia impresionante y pintoresca. Con la filtración de la luz siempre cambiante a través de los agujeros y el agua cristalina, se puede observar un paisaje maravilloso. Número 2 Cueva de hielo cerca del volcán Mutnovsky, Rusia Todo lo que sabemos acerca de la maravilla, cuevas de hielo cristalino en Austria, Islandia y otras partes del mundo. Sin embargo, la cueva de hielo en la península de Kamchatka, cerca del volcán Mutnovsky, es uno de una clase, ya que casi da vida a una especie de fuego y hielo. Está tallada en un glaciar por un río subterráneo, que tiene su origen en un manantial caliente que sube desde el volcán. Las capas de nieve compactada construyen las paredes y el techo de la cueva. Los colores vivos y las luces se pueden ver dentro de la cueva, radiante por el techo casi transparente y ventanas heladas en las paredes. Cualquier luz se ordena antílope. Además, los fotógrafos frecuentan tanto el cañón superior, así como el cañón inferior con arcos de piedra en espiral. Número 4 Cavernas de mármol, Chile y Argentina. Las cavernas de mármol en la Patagonia, es un conjunto de islas insuales con aberturas interesantes en cavernas, columnas y túneles construidos en monolitos de mármol, formadas por la acción del oleaje por el Lago General Carrera. Un barco puede pasar a través de estas cámaras de la cueva y darse cuenta de que hay, de hecho, el cielo en la tierra. Es testigo de la turquesa del agua y los diferentes matices de azul y gris, en los patrones de remolinos de las paredes del laberinto. Como la luz del sol brilla sobre las paredes con cristales brillantes, los colores aparecen vivos y luminosos, que, junto con las aguas azules brillantes, crea una experiencia visual inolvidable. Número 3 Cuevas de Algarve, Portugal. Estas hermosas cuevas, grutas y oquedades, talladas en piedra caliza se pueden encontrar en la costa de Algarve, la región más meridional de Portugal continental. Estas cuevas se encuentran principalmente alrededor de lagos, crean el ambiente de una catedral en el interior de esta cueva con vistas al mar. Número 7 Cavernas de Sonora, Texas. Denominado como uno de los sitios más bellos de América, a menudo se dice que no hay margen para exagerar la belleza de las cavernas de Sonora, incluso para los tejanos. Esta espectacular cueva con un sendero natural tiene una impresionante variedad de formaciones de cristal, con estalactitas que se encuentran en gran abundancia. Las estalactitas muestran una pureza y complejidad rara, y a menudo una gran densidad, dando a la cueva una belleza sorprendente. La formación más famosa de la cueva llamada La Mariposa fue destrozada por un miembro de un grupo de turistas en 2006. Por suerte, las formaciones siguen creciendo en la cueva, y hay posibilidades de que su reparación se dé pronto. Número 6 Sótano de las Golondrinas, México. El Sótano de las Golondrinas es un destino de espeleología vertical, muy popular en México. Formado por la erosión del agua en una falla en una planicie de piedra caliza, tiene una forma cónica. Las paredes de las cuevas tienen agujeros que proporcionan refugio a los vencejos de cuello blanco que son familiares de las golondrinas y los colibríes, así como los periquitos verdes. La boca elíptica se abre al más grande eje de la cueva conocida en el mundo. Es un agujero gigante, lo suficientemente grande como para tragarse uno de los enormes rascacielos en la ciudad de Nueva York, en su totalidad. Amantes de los deportes extremos van a esta cueva de espeso follaje de caída libre y salto base. Número 5 Cañón del Antílope, suroeste de Estados Unidos. La tierra del Antílope de la Barranca de Navajo cerca de Página en Arizona, es una ranura de cañón formado por la erosión de la piedra arenisca de Navajo. Los pasillos profundos y los bordes lisos forman un relieve característico que fluye en la roca, que tiene estrías de diferentes tonos de rojo, rosa, naranja, etc. Estos colores se vuelven más vibrantes en el cañón del Antílope superior durante los meses de verano, cuando los rayos directos del sol irradian desde las aberturas de la parte superior del cañón. Los colores y las vigas son más moderada en el cañón del Antílope inferior. Los turistas se sienten atraídos principalmente a los efectos monocromáticos vivos de la Barranca superior.